Cómo me tiras las flechas, amor, que nace el consuelo del mismo dolor. No me quepo, no, no me quepo, no, que tiene el concepto remoto a la voz. No me quepo, no, tírame un pirito de mi corazón. No me quepo, no, 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 tírame un pirito de mi corazón. Un pirito de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón. Música Música Pues es mi comida, mi mismo ganar. Dichosa mi vida, pues es mi comida, mi mismo ganar. Música Guardar el sustento, tener el mancar, que cuando le como más hambre me da. Música Música Manal de las almas divino manal, no des la dulzura con tanta amargura, pues eres panal, pues eres panal. Música No des la dulzura con tanta amargura, pues eres panal. Música Música Tener el regalo, cesadme de dar, que te mordigones y espero piedad. Tener el regalo, cesadme de dar, que te mordigones y espero piedad. Tener el regalo, cesadme de dar, que te mordigones y espero piedad. Tener el regalo, cesadme de dar, que te mordigones y espero piedad. Tener el regalo, cesadme de dar, que te mordigones y espero piedad. Tener el regalo, cesadme de dar, que te mordigones y espero piedad. Música Si he de comer con mi señor, todo el temor quiero perder. Música Pues su rigor se ha de vencer al padecer del pecador. Música Dios su dolor, Dios su dolor, se ha de vencer. Música La compasión del que está allí, cordero en mi y en sí león. Música Visita en mí con dirección, su dulce unión ya no perdí. Música Pues le rendí, pues le rendí mi corazón. Pues le rendí mi corazón. Música Ya en tu ser convertido, de mi ser olvidado. Música 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 Música